Quiero reversar Huasteco del Caimán Para el danzón Ellos han puerto de amores Pero zapateando un sol Pero zapateando un sol Y solo empanujo señores Veracruz linda región De la república entera De la república entera Veracruz linda región Veracruz linda región De la república entera Y de mis huastejas son Con Panuco la primera Vas a patear este sol No hay como una Panuco Laguna del carpintero Con Tampico te comparto Laguna del carpintero Laguna del carpintero Con Tampico te comparto Pues hablando de dinero Ya estoy lleno, ya estoy harto En el ramo guapanguero Hay más caimán que lagartú